¿Cuándo te enteraste? Cera, lo sabías, hubiera ido. ¿Lo harías? Me hiciste esa promesa, ¿no? No le hiciste esa promesa al bebé, me la hiciste a mí. ¿No crees que me hubiera gustado cumplir la promesa? ¿Crees que es fácil esperar detrás de esas paredes sabiendo que me estabas esperando? Te estoy diciendo que estoy en problemas. Yo hice un trabajo. ¿Y qué? Y entonces todo iba a mejorar para nosotros y mucho, pero no pude hacerlo y lo arruiné todo. Ahora esos hombres van a matarme en cuanto me encuentren, amor. ¿Acaso te pedí dinero? No me... ¿Alguna vez te pedí dinero? Dime, ¿te pedí dinero? ¿Lo hice? ¿Alguna vez lo hice? Responde. No lo hiciste. Nunca me has pedido dinero ni nada, ¿bien? ¿De acuerdo? Pero, cariño, escucha. No sabes cómo funciona. ¿Qué no? No puedes vivir sin dinero. No eres nada sin él. ¿Nada? ¿Dinero? ¿Acaso quieres dinero? Dime, ¿es eso lo que quieres? ¿Es tan importante para ti? Yo tengo. Tengo dinero. Te lo daré. Aquí tienes. Tómalo. Hay más si quieres. Tómalo. Vamos. Aquí hay más. Toma todo el dinero del mundo. Tómalo, vamos. Vamos, tómalo. Ahora estamos salvados, estúpido. Toma el dinero. ¿Sabes que no entiendes, Kadir? Yo decía, solo tener a Kadir en mi vida es suficiente para mí. Pero sabes, no lo conseguiste. No lo conseguiste. Eres un idiota. Así es. Sálvate a ti mismo. Pero solo a ti. Sálvate a ti mismo. Toma. Toma todo el dinero. Zera. Zera, para. ¿Qué te importa? Suéltame. No digas eso. ¿A dónde vas a ir? Me iré a donde yo quiera. ¿Qué te importa? ¿Cómo que a donde quieras? ¿Qué te importa? Suéltame. Zera, no te dejaré ir. ¿Por qué no me dejas ir? ¿Ya me dejaste ir? ¿Por qué no ahora? Zera, no te irás, ¿entiendes? No te irás, no te irás. ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué pasó con el hombre que no quería abrirme la puerta? Dime, ¿qué pasó? Suéltame. Zera, ¿qué harás? No puedes hacer absolutamente nada sola. ¿Acaso no vine yo sola? Dime, suéltame. Vine aquí por mi puente y puedo irme también por ella, ¿entiendes? Suéltame. No te dejaré ir, ¿de acuerdo? Dije que me sueltes. No lo haré. Suéltame. ¡No seas ridículo! No te quiero. Déjame ir, por favor. Zera, no te dejaré ir. Por favor, suéltame. ¡No seas ridícula! Déjame. Zera, 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 ¿qué pasó? Zera, Zera, ¿estás bien? Zera, Zera, Zera. Zera, 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 ¿cómo está tu cabeza? Zera, Zera. 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 Zera, mira. Zera, para. Zera, tenemos que huir. Zera, voy a conseguir nuestros pasaportes y nos iremos de aquí. No iré contigo. ¿De qué hablas? Te digo que no voy contigo a ninguna parte. Nunca lo haré, entiéndelo. Zera. 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 Zera, Zera. Zera, no seas tonta, Zera. Zera, escúchame. Detente. Escucha, por el amor de Dios. Mira, no puedo decirte el problema que tengo, ¿entiendes? Pero que sepas, aunque me dolió que te ibas a casar, al menos fue mejor para mí saber que ibas a estar a salvo. Zera, escucha, Zera. Puedes gritar todo lo que quieras. Di lo que quieras, pero no podía involucrarte. Es mi culpa. Traté de darte un mundo mejor, pero lo arruiné todo. Pero ahora estás aquí. ¿Verdad? Hay hombres detrás de mí y gente detrás de mí. Tenemos que huir, Zera. Ellos nos atraparán. No dejaré que te pase nada después de lo que me dijiste. Zera. Mira. Escucha, Zera. 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 Mira. Zera. 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 Zera, por favor, mírame. Escúchame. Solo mírame. Si quieres, cuando lleguemos, puedes dejarme atrás. ¿Bien? ¿Bien? Pero déjame sacarte, ¿bien? Salgamos de aquí. Zera. 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 Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ya es suficiente, Zabat. Desiste. Atrás. Otra vez. Otra vez. Vamos. A 270. Listo. Atrás. 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 Muerta. Sin pulso. Cárgalo a 270. ¡Listo! ¡Basta, Zabat! ¿Qué? Está muerta. No, va a vivir. ¿Acaso no lo ve? Voy a traerla de vuelta. Ella no va a morir. ¡Listo! No te rindas, cariño. No te rindas. Eres tan joven. Vamos, vamos, querida. Resiste. ¡Otra! ¡Listo! ¡Vamos! No vas a morir. No vas a morir. ¡Otra! ¡Listo! ¡Listo! CINCO DÍAS DESPUÉS Al fin despertaste. Fue un poco difícil. Pero tranquila, tu condición no es crítica. ¿Cómo estás? Pregunta cómo te sientes. ¿Eres turca? Está bien, puedes irte. Yo cuidaré de ella. ¿No sabes alemán? Mi bebé. Él está bien. Lo siento. No pudimos salvarlo. Se fue. Mi bebé se ha ido. Mi bebé se fue. Entiendo cómo te sientes. Tuviste un gran accidente. Tu corazón se detuvo. Apenas pudimos salvarte. Tu bebé... A él no pudimos salvarlo. Ojalá no me hubiera salvado a mí. Ojalá estuviera muerta. Ojalá no me hubiera salvado a mí. No digas eso. Eres una chica fuerte. Además, eres muy joven. Espero que vuelvas a tener un bebé en el futuro. Ese bebé te hará olvidar tus problemas. ¡Sena, corre! Se fue. Se fue. ¿Hablas del padre? Murió y el bebé también. Se fueron. ¿Muerto? ¿Cuál es tu nombre? Ah, Cera. No estabas casada con el padre, ¿verdad? Cera. La policía está afuera. Quieren saber cómo ocurrió el accidente y qué estabas haciendo en mitad de la carretera. Accidente. Solo... Solo eso. ¿No es normal que te hagan esas preguntas? Una persona no estaría en la autopista llena de autos solo por accidente. No quería suicidarte y... Es más que obvio que no querías matar a tu bebé. Alguien te obligó a ir allí. Tu familia te hizo esto, ¿no? No. No es eso. No es eso. No es eso. Por favor, no hables. Cera, tantas chicas han venido y se han ido de este lugar. Cera, yo casi memorizo esta crueldad. No se lo digas a la policía, por favor. No digas nada así. Por favor. Por favor, no digas nada. Yo solo quiero lo mejor para ti. Puedes confiar en mí. Pero primero vas a contarme todo tal cual como fue. Dile a la policía cómo sucedió. Tu hermano y tu padre recibirán su castigo y tú podrás empezar una nueva vida con tu madre. No puedo. No puedo. ¿Y por qué no? ¿Ellos se apiadaron de ti cuando mataron a tu bebé? ¿Crees que solo mi padre y mi hermano estén involucrados? Tenemos muchos parientes. Si todos vienen por mí, ¿cómo voy a huir de ellos? ¿Qué voy a hacer? Digamos que lo hice. Me escapé con mi mamá. ¿Qué vamos a hacer en Alemania? No sabemos otro idioma. No tenemos a dónde ir. ¿Qué vamos a comer y a beber? ¿Cómo vamos a vivir? Esto es Alemania. Aquí nadie te dejaría sola. ¿Quién nos creerá? ¿Quiénes me apuntaron con un arma y me tiraron a la calle? ¿Y si le dijeran a la policía que la chica quería suicidarse? ¿Quién nos va a creer? ¿Y si vas a Turquía? ¿No tienes a nadie allí? Alguien que te acoja bajo sus alas y cuidarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salir de este problema? Mira, no hay historial o identificación. No pueden averiguar quién eres. Tu familia tampoco sabrá qué aún vives. Mantén absoluto silencio. No hables. ¿Qué? Finge que no recuerdas nada. Finge que has perdido la memoria. Entonces. Buenos días. Hola. Ahora que la paciente ha recuperado la conciencia, nos gustaría saber qué pasó. ¿Habló con usted? No ha dicho ni una palabra desde que recobró el conocimiento. Estamos aquí por el accidente. ¿Cuál es su nombre? ¿Puede decirnos su nombre? ¿No entiende? ¿Recuerda quién es, dónde vive y cómo fue atropellada? Diga algo. ¿Quién es, dónde vive usted? ¿No habla nuestro idioma? Debe ser una ilegal. No habla a propósito para que no la devolvamos. Hable ahora. ¿Quién? ¿Qué hacía allá afuera? Doctora. ¿Cómo? ¿Qué dice? Estaba en turco. ¿Usted puede hablar turco? ¿Puede traducir lo que estamos diciendo? Preguntarle si vive en Alemania y cuál es su nombre. Doctora, dígame, ¿qué están diciendo? Ellos quieren saber quién eres. ¿Qué es lo que dice? No recuerda nada. Seguramente es de Turquía. Bueno, ¿cuándo lo recordará? No podemos determinarlo con seguridad. Tal vez mañana o tal vez nunca. No podemos hacer nada. Pongámonos en contacto con la policía en Turquía. Ya volveremos el día de mañana. Gracias. De nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenos días. Hola. Necesito saber sobre una paciente que trajeron ayer. Accidente de auto. Muy bien. ¿Su nombre? No sé su nombre, pero creo que tiene unos 23 años y es morena. Tuvo un accidente. ¿Es usted pariente como para preguntar por ese paciente? No, no soy su pariente. Vivimos en el mismo barrio y pensé que podría visitarla. Bien, ¿su nombre? No lo sé. Lo siento, pero gracias por la información. Salí. Hikmet. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Déjame preguntarte algo. Hola. ¿Cómo estás hoy? Doctora. Gracias por venir. Buenos días. Tuvimos una extensa investigación sobre el hecho de que ella es turca. No hay registro de nadie en Alemania que coincida. Tampoco está desaparecida. Esto refuerza la posibilidad de que ella viene de Turquía. Voy a traducir todo. Ahora escúchame con mucha atención y no te atrevas a reaccionar. Alguien de abajo pregunta por ti. ¿Quién? ¿Quién es? Tampoco hay constancia de que entrara de Turquía. O ella vino a este país ilegalmente o... Enviamos su foto y sus huellas dactilares a las autoridades turcas. Pero no obtuvimos nada. Ahora estamos buscando casos de personas desaparecidas. Es alguien alto, moreno y ojos fríos. Mi hermano descubrió que estoy viva. Va a buscarme. ¿Qué dijo? Traduje todo lo que me dijeron, pero no recuerda nada. Hay cinco personas que se parecen a ella de todos los casos desaparecidos que las autoridades turcas nos enviaron. Algunas personas en estos archivos se perdieron hace muchos años. Ella podría ser una de ellas. Enseñémosle las fotos. Puede que recuerde algo. ¿Qué es esto? Tu boleto para salir de aquí. ¿En qué te metiste? Conoces nuestras costumbres. Mira, tengo una petición. Averigua dónde fue enterrada. En los registros. ¿Harás eso por mí? ¿Qué estás haciendo? Me estás ayudando. Esto es solo una pequeña muestra. Preguntaré por ahí, Josmearie. Te contestaré esta noche o mañana. Gracias. Gracias. No puedo hacerlo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Hay algo que pueda recordar? No, sigue siendo la misma. Esta es tu única salida. Vamos, amor, vamos. Esta es tu esperanza. Pero ninguna de ellas soy yo. Entonces cuéntale todo a la policía. No. ¿Quieres morir, niña? Si tu hermano viene y te encuentra, ¿qué crees que va a suceder al verte con vida? Recuerda algo ahora. No podemos esperarte. Di algo. Vamos. Si fuera una de ellas, lo habría recordado. Ya basta. No quiero continuar. Haré que distribuyan su foto por los barrios turcos. Tal vez alguien la reconozca. Niña, ellos van a distribuir tu foto por los barrios turcos. Rápido, apunta la foto a tu derecha. Tu madre es Zule. Hazlo ahora, querida, ya. Tu hermano te va a encontrar. Señala ahora. El de la derecha. Señálalo ahora mismo. Esta. Me llamó Hande Kurtoglu. Mi madre se llama Zule. Ella dijo que recordó que su nombre es Hande Kurtoglu y que el nombre de su madre es Zule. me estuve preguntando por... Disculpe, pero ya es suficiente. Está agotada y necesita mucho reposo, ¿sí? Muchas gracias. Es extraño. Después de tantos años, vuelve. ¿Te reconoció? Ya está listo. El resto no es asunto nuestro. ¿Qué va a pasar? No había otra opción, Zera. Pero sabrán que no soy ella. Hija, sal de aquí y vete a Turquía antes de que tu hermano te atrape primero. Luego lo arreglamos. ¡Gracias! ¡Gracias!